¿Qué significa administrar una ciudad en tiempos de guerra? La universidad que estamos tratando de controlar cada uno desde una trinchera. La mía de la administración local. Y aquí nosotros también necesitamos arrimar el hombro o como un buen equipo de batalla, cada uno comprender cuáles son sus funciones. Desde el aspecto nacional con el monopolio de la fuerza pública, su mera presencia. Por el otro lado de lo local, en donde tiene que estar la articulación y también la obra social, la obra civil que se necesita para el crecimiento de una ciudad. Y también desde la sociedad civil, el aporte al crecimiento económico que tiene que tener como tal. ¿Y esto a qué se traduce? ¿A qué tenemos que estarnos reinventando? Es como en una guerra. En una guerra se te aparecen distintos frentes, no sabes por dónde te atacan, lo que tienes que es estar preparado y listo. Eso básicamente para poder, primero salvaguardar, cuidarte y segundo para buscar soluciones o ganar cada una de las batallas. Y eso es lo que nos corresponde. ¿Y la planificación, por ejemplo, con los funcionarios? ¿Cómo se realiza en estos casos? ¿Lo hará vía Zoom? ¿Lo hará de diferentes ciudades? ¿Cómo hay esas reuniones? Nos hemos tenido que reinventar. Hoy ocupamos una herramienta que es un gobierno electrónico como tal, que todo se maneja, por ejemplo, por vía keypux, gestión documental, como tal. Que también te invita a ser mucho más eficiente y mucho más transparente. La firma electrónica, a que las cosas tienen que ser con las fechas y con los tiempos. No es que hoy la hago y luego la regularizo. Por otro lado, a estar en el territorio de jugar con el factor sorpresa. Yo, hoy en día, ante la adversidad, busco cuál es una oportunidad. Y es justamente eso, el factor sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando voy a un recorrido, nadie sabe que voy. No puedo avisar que voy. Entonces, llego y veo realmente que se esté trabajando. Hablo a los directores y les digo, acompáñenme y ahí puedo ajustar cualquier error por parte de la administración que se esté cometiendo. Como seres humanos, siempre podemos tener una planificación. La seguimos. No quiere decir que no tengamos errores. Pero tener una planificación nos invita a minimizar la probabilidad de tener errores. Y por otro lado, me ha tocado ser un alcalde nómada, recorrer el país. ¿Por qué? Por las condiciones en las que me tengo que estar movilizando. Y ver que la realidad de Durán no se aleja de la realidad que viven otros cantones, otras ciudades en el país. Porque me toca hablar también con sus autoridades. Entonces, y ahí lo que hemos tenido que hacer es a los directores, invitarlos para poder despachar desde otros puntos por salvaguardar mi integridad, la de mi equipo de seguridad y también la de mis directores. Así como de los ciudadanos también. Cuando estamos en el territorio, también precautelamos eso, ¿no? La seguridad también del entorno. ¿Le ha tocado enfrentar renuncias, por ejemplo, de los directores? Sí, es el primer día. ¿En ese tiempo, por ejemplo? Sí, sí, sí. El primer día, mire, yo tenía todo planificado para el 15, esa sesión inaugural, ya nuevos directores. Casi el 90% de los directores, no puedo decir que renunciaron porque lo que pasó es que no aceptaron porque todavía no estaba la acción de personal. En el proceso, con las distintas amenazas, renuncias a directores y obviamente tienes que ir buscando nuevos perfiles. Y yo ahí reconozco, realmente los que vienen a trabajar son valientes porque están en el territorio, porque continúan la administración. Y si esta administración se sostiene, no es solo por el alcalde, sino también por quienes han aceptado ese compromiso y ese desafío de estar ahí, ¿no? Y muchas veces también, quizás en muchos casos, sin que la familia quiera, ¿no? Porque eso también te pasa. Un director me dice, yo quiero trabajar, estoy aquí, pero a veces mi familia no lo sabe o no le quiero contar a mi familia porque piensan y se imaginan que es un lugar complicado, ¿no? Y es vivir en zozobra. El trabajo del alcalde precisamente es estar en territorio junto a la gente. Sí. La gente siente esa cercanía o la entiende de alguna manera que no puede estar ahí. Gracias porque, mire, por la pregunta. Yo he sido un tipo acostumbrado a siempre estar en el territorio. No es la primera vez que hago política. Yo ya tuve una campaña en el 2019, he estado en otros espacios y la gente siempre me ha visto en territorio. Hoy en día cuando recorremos, porque recorro, no como quisiera, no como debería, porque debería estar mucho más. Esto no es normal. Cuidado y normalizamos. Lo normal es que el alcalde pueda estar libre, sin resguardo, caminar como un ciudadano más, ¿ya? Pero cuando llegamos al territorio, mire, las muestras de caniño y de soledad se sienten, se ven. Pero sobre todo porque yo tengo una particularidad. A mí me gusta escuchar. Entonces cuando vengo, escucho a las personas a quienes puedo escuchar en ese momento. No puede ser mucho tiempo. Mis visitas tienen que ser relámpagos. Pero sobre todo para que se vea reflejado. Más que la presencia de la autoridad como tal, tiene que estar la presencia de la institución en el territorio. En este aspecto, alcalde, usted desde el lado personal, desde su lado familiar, ¿seguiría incursionando en la política? Sé que falta un tiempo para que termine su periodo como alcalde. Pero ¿usted pensaría en una reelección después de todo lo que le ha tocado vivir? Sí, contestarle eso es difícil. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que ir venciendo el miedo, no solamente el mío, el miedo de mi familia, las circunstancias. Mi familia no la tengo aquí. Mi familia la veo muy poco. Entonces es algo que te tienes que ir planteando a diario. Y eso solamente es cuando se presente la situación, lo verás. Hoy estoy enfocado en lo que tengo que hacer, por ejemplo, hoy, con proyección a lo que tengo que dar resultados el día de mañana. Entonces, y no es que quiera esquivar esto, sino que le puedo decir, claro, depende del estado también anímico. Un día, cuando hemos tenido casos de autoridades, alcaldes que han asesinado, no lo van a mentir, mi esposa me llama y lo primero, claro, me dice, Luis, pudiste haber sido tú. Cuando tengo el equipo también de seguridad, entendiendo lo duro, los policías, el equipo de comunicación, los distintos funcionarios que me acompañan, te pones el zapato de ellos. Así como yo no veo a mi familia, tampoco lo ven ellos. Entonces, sostener ese liderazgo también es complicado. Ahora, de que creo que tengo la capacidad de hacerlo, pues ya tengo un año sosteniendo esto, un año con los resultados que todavía nos faltan, nos faltan. Y seguimos ajustando tuercas para poder dar mejores y mayores resultados a la ciudadanía. Una última pregunta. Encantado. ¿Su familia le ha pedido, por ejemplo, ya que deje el cargo, por ejemplo, por el mismo hecho de que es su esposo, sus hijos? No es que me lo piden. Y usted tal vez también en algún momento lo ha pensado precisamente por todos estos asesinatos que se han dado a los alcaldes y las continuas amenazas que usted recibe. Mire, no siempre te tienen que decir las cosas. Y no me lo piden. Pero muchas veces uno siente. Por ejemplo, yo tengo un hijo de cuatro años. Ya cuando viene con, recién cuando empieza ya a hablar y a conectar frases y viene con un te extraño, ya eso no necesito que me diga no vayas, sino un te extraño ya me dice mucho más. Cuando mi esposa me llama después de un asesinato llorando y me dice puede ser tú. Entonces, no es que me lo dicen, no me lo piden. Más bien, yo digo ellos son los que me inyectan la energía, los que me inyectan la fuerza. O sea, si yo tengo un propósito es porque quiero que mi hijo el día de mañana se sienta orgulloso de lo que hizo su padre. Si tengo un hijo es porque quiero dejarle una mejor condición de vida o de circunstancia social de la que tuvo su padre. Porque yo creo en eso, que sí podemos construir una mejor sociedad. O sea, yo quiero que tenga un mejor entorno, que tenga mejores vecinos, que tenga mejores compañeros. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ahorita vengo de un espacio, de una entrevista. Y le digo, a mí algo que me aterra más que lo que estamos viviendo. ¿Qué puede pasar mañana si nosotros tenemos deserción escolar? ¿Qué me aterra si los niveles de pobreza siguen creciendo? ¿Qué me aterra? Cuando podemos llegar a tener autoridades sin planificación. ¿Qué me aterra? Me aterra saber que en algún momento la sociedad puede llegar a pensar o tener una política de brazos caídos. No, aquí tenemos que... Cuesta. Tenemos que pararnos firmes, con convicción, para poder buscarle soluciones. Pasamos una pandemia mundial. La vencimos. Hoy nos acordamos de eso como un pasado. Que nos pase esto con la seguridad. Que sea solamente un trago amargo. ¿Que va a ser fácil? No, no va a ser fácil. ¿Que va a tomar poco tiempo? No, no va a tomar poco tiempo. Pero empecemos a hacer algo. Cada uno desde su trinchera. Y eso es lo que a mí me mueve. Me mueve eso. Dejarle eso a mi familia. Y eso es lo que ellos me inyectan. Cuando mi hijo, que le enseñó un videíto, a veces cuando tengo la oportunidad, las pocas veces que tengo la oportunidad de verlo, uno le ve como que sonríe de lo que uno está haciendo. Y cuando ve el trabajo con otros niños y ve a otros niños sonriendo, esa es tu inyección. Y eso más bien ellos son los que me proyectan. Entonces no me dicen que renuncie, no me lo piden. Creen en mí, pero cuesta. Claro que cuesta. ¿Y vale la pena, alcalde? Eso solamente lo voy a poder contestar al final. Porque uno puede decir que algo valió la pena cuando tuvo resultados. Entonces, por eso siempre digo que todo este esfuerzo, ojalá valga la pena. Muchísimas gracias. Esta ha sido la entrevista con el alcalde Luis Chonillo, quien nos ha comentado lo que ha significado en su vida, tanto personal como profesional, administrar una ciudad en tiempos de guerra.